Lamento que a ti y a mí nos una un lazo tan fuerte que ahora mismo si pudiera lo rompería. Vine a hacerle una pregunta y no me la ha contestado. ¿Quieres saber la verdad? Pues escúchala. Desdichadamente sí, tú eres mi hija. Ya lo sabes, biológicamente eres hija mía porque llevas mi sangre, pero yo no te considero como tal. Lamento que a ti y a mí nos una un lazo tan fuerte que ahora mismo si pudiera lo rompería. No hace falta que usted rompa ningún lazo que nos une. Porque si ya está roto desde antes, hágase de cuenta que nunca existió. Quédense que yo nunca vine al mundo. O que me morí cuando nací. O que me perdí para siempre cuando mi mamá me abandonó. Y que nunca me encontraron. Eso es precisamente lo que quiero. Pues todo se rompió en ese momento. Cuando me lanzaron a la vida sola. Cuando me condenaron para sufrir humillaciones. Sufrimientos, hambre. Pero hambre de todo. De comida, de amor. Ustedes. Ustedes que son mis papás es que tenían que haberme notado todo. No hicieron nada más que abandonarme. Ustedes me convirtieron en una huérfana. No acuses a tu madre. De mí puede decir lo que quieras, pero de ella no. De los dos tengo todo el derecho de decir lo que se me dé la gana. Te advierto que no voy a permitir que vuelvas a faltarme al respeto. ¡Ándele! ¿Atrévese que me va a pegar como la otra vez o qué? Tenga cuidado, pues, Velarde. Porque yo, yo ya no soy esa chiquilla de la calle a la que usted podría maltratar. Tenga mucho cuidado. Ya sé que tengo que irme. Usted me ha causado muchos problemas. Ha sido injusta. Y desgraciadamente ejerce una mala influencia sobre mi hija Mayita. Mayita es mi nieta. No voy a impedir que la vea, Anelia. Pero es preciso romper con esta situación. Mi consejo es que haga, que haga un viaje largo al extranjero. Que se desintoxique del veneno que lleva adentro. Piense. Piense mucho en todo lo que ha ocurrido. Y cuando pueda mirar las cosas de otra manera, cuando se sienta libre de resentimientos y malos deseos, puede volver. ¿Aquí? No, aquí no. Usted vivirá en otra parte donde Mayita podrá visitarla. Pero en esta casa no es posible. Esta casa será mi hogar. Bajo este techo yo necesito empezar de nuevo. Reconstruir mi vida. Va a ser... Uf, va a ser muy difícil. Porque arrastro muchos lastres de desilusión y de amargura. Pero quiero luchar. Quiero tener esperanzas, aunque no sea por mí, sino por mi hija y por Blanca, que merecen un poco de felicidad. ¿Hasta cuándo me da para recoger mis cosas y para irme? Tiene usted hasta el domingo. Es suficiente. ¿Se recuerda lo duro que usted fue con Miguelita? Quería meterme en el bote porque me robé unos litros de leche para las huerfanitas del hospicio. Y yo era su hija. Y trató de encerrarme en un reformatorio que porque yo era una delincuente. Y usted era mi padre. Me recibió en su casa con hartos trabajos como una recogida por caridad. Me dio un rincón, unas migajas. Allí, donde había otra a la que le decían señorita. Y se hacía todo lo que ella quería. La mimaban como una chiquita. Mientras que yo, lo único que recibía de usted eran regaños y castigos. Yo, yo era su hija. Ya te dije que no quiero escuchar. Me trató de las patadas. Me cortó las alas cuando quise acercarme a usted. Yo quería ganarme su atención, su cariño. Y usted cada vez que me le quise acercarme cerró las puertas de su corazón. Aunque yo estuviera tocando en ellas. Y yo era su hija. Tenía motivos. Y ya que tienes tan buena memoria para recordar eso, yo también la tengo para recordar otras cosas. ¿Qué? ¿El robo del collar que preparó la Estefanía? No. ¿El golpe que me dio en la cara? Además, me acusó de ladrona. El momento en el que me echó a la calle como un animal rabioso. Yo era su hija. ¡Su hija! ¿Es necesario que me lo sigas echando en cara? Es que esta vez, esta vez será la única que lo va a oír. Pero sepa que si usted se avergüenza de que su sangre corra por mis venas, más me avergüenzo yo de llevarla. Si hasta quisiera sacármela para que no me quedara ni una sola gota. Aquí está la maleta que me pidió señora Onelia. Ponla sobre la cama, por favor. Sí. Pero no va a ser suficiente. Necesitas traerme la otra igual a esta que se encuentra en el ático. ¿Va a ser usted un viaje largo? Sí. Ya no puedo permanecer más en esta casa. Mi ex yerno ya no me quiere aquí y tiene sus razones. Y yo tengo que reconocerles por todo lo que desgraciadamente hizo mi hija Viviana. Hasta a mí me engañó. Señora. Anda. Haz lo que te dije y tráeme esa maleta. Vete. Vete. Mira que si no... Mira, no se preocupe que no va a tener que mandar a buscar a nadie en Paquemeche. Yo me voy con mis propios pasos. Y sepa que nunca más me va a volver a ver. Ay, olvídese de que tuvo una hija, ¿eh? Y dígaselo a su esposa. No digo mi madre porque no lo siento así. Eres una ingrata. Ustedes no me hacen falta porque yo fui solita por la vida rotando como una piedra recibiendo golpes y patadas de un lado para otro. Podía haberme hundido completita hasta la cabeza hasta llegar al fondo pero gracias a Diosito que no pasó así. Porque yo subí a trompezones pero subí. Y no tengo que agradecerles naranjas. Lo que soy lo soy por mí. Por mí misma. Porque yo me llamo Marichuy. Así. A secas. Y usted puede quedarse con su apellido y con su dinero, juez Belarde. Porque a mí no me hace falta ninguno de los dos. No me hace falta de niños. No me hace falta de niños. No me hace falta de niños. Ay, la boquita. Ay, hija. Marichoy. Ay, mi reina. Es verdad, Candelaria. Sí, es verdad. Los Velarde son mis jefes. Ay, hija, pero no te pongas así. Cálmate. Es que más da, después de todo, ¿qué más da? Candel, Candel, no trates de consolarme. No me digas nada. Por favor, déjame, ¿no? Pero yo quiero. No, te lo ruego, Candel, por favor, te lo ruego. Me lo ruego. Déjame. Ay, mi único consolar es tú, mi amorcito. ¿Sabes que tengo el corazón roto? Yo le ruego muy feo y muy duro. Y es mi padre. Es tu abuelo. No me lo ruego. Ay. Te advierto que no voy a permitir que vuelvas a faltarme al respeto ¡Ándale! ¿Atrévasse que me va a pegar como la otra vez o qué? ¿Ya se conocieron? Quería presentarlos, pero bueno, ya veo que se me adelantaron un poquito Blanca, él es Omar Contreras, creo que te hablé de él anteriormente Creo que se lo olvidó, Juan Miguel, porque ella parece sorprendida Blanca, Blanca Perdón ¿Estás bien? No tengo nada Me alegro mucho de que todo haya salido bien Juan Miguel ha estado muy preocupado por usted Ay, perdón, perdón Estoy bien, estoy bien ¿Ahora ya se sentirá tranquila y feliz de tenerla aquí? ¿No es verdad? Sí Con permiso Disculpe, señor ¿Qué pasa, Marvira? La niña Mayita no se quiere dormir si usted no va a darle un beso Qué linda, mija Ya regreso en un momento con usted Adelante, ve Es curioso Usted me recuerda a alguien que conocí hace años Con solo escucharte y con solo mirarte El amor vuelve a empezar Eres luz que puede tocar este corazón No hay nadie más que tú No hay nadie más que tú